La bajada de los tipos de interés y el anuncio de un programa de compra de bonos del Banco Central Europeo han llevado a Libes35 a cerrar su tercera mejor sesión del año y por encima de los 11.000 puntos, acercándose cada vez más a sus máximos anuales. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, cree que es más que probable que en las próximas sesiones o incluso mañana el selectivo llegue a este máximo anual, en los 11.249 puntos. Sin embargo, advierte de la posibilidad de un recorte sobrevolando los mercados, dado el alto nivel de sobrecompra. Gracias. 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 Gracias.